Tras la inhabilitación de la reforma educativa aprobada en la Administración Federal pasada, se ha conformado una iniciativa de ley que buscará conocer la labor de los docentes del país. Así lo dio a conocer el presidente del movimiento Cimientos del Magisterio, Francisco Flores, quien señaló además que entre los puntos de esta nueva reforma se dará capacitación previa a cualquier evolución. Esta iniciativa, esta ley se llama Ley de Carrera para las Maestras y Maestros de nuestro país, y entre otras cosas contempla la revalorización social del maestro y lo pone como eje transformador de acuerdo a las circunstancias de México, en el progreso de México. Entre los puntos más importantes que contempla esta ley está el hecho de que las plazas magisteriales serán manejadas a nivel central por el Estado, serán manejadas por el Estado. El docente señaló también que con esta reforma se busca que los más de mil maestros cesados en el país luego de la evaluación de la anterior reforma educativa podrían regresar a las aulas. Y no solo eso, sino que tendrían a manera de retroactivo todas sus prestaciones económicas y salarios caídos. Esta iniciativa contempla la reintegración de los compañeros docentes que en su momento fueron despedidos, fueron cesados por no aprobar un examen o por no presentarse a hacer un examen como lo establecía la reforma educativa. Entonces, es un acto que a nosotros nos parece correcto. Yo creo que lo que muchos maestros a nivel nacional y en Aguascalientes pugnábamos era precisamente por una ley más sensible que te permitiera desarrollarte como debe ser porque tú lo reflejas con tus educandos y de esa manera se van a lograr los aprendizajes esperados por cada uno de los alumnos que tenemos a nuestro cargo. ¿Cuántos maestros maestros son? Estamos hablando de más de mil compañeros, aproximadamente unos mil trescientos compañeros que fueron cesados y que serán reintegrados con todas las prestaciones que se les quitaron en su momento, llámense aguinaldo, llámense bono, llámense sueldos, obviamente los sueldos caídos por todo ese tiempo que permanecieron en el cese. Con información de Adrián Martínez, Yamil López.